¡Suscríbete al canal! 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 Cuando, como me dice a él, tenéis un tanto de policiales que he dicho que no hay vínculos que puedan demostrar absolutamente nada de lo que mi mujer en su momento contó mediante un documental que la fábrica de la tele me compró por el dinero que fuera, ya da igual. Arrasando, haciendo daño a una familia y fundamentado, según ellos, en una documentación, que esa documentación, como bien sabéis todos, ha sido una documentación que se ha aportado en las policías. Y a partir de ahí, ya todos conocéis todo lo que ha pasado. Todo ese daño, todo ese destrozo a mi casa, a mi familia. ¡No estás solo! ¡No estás solo! No estás solo, no estás solo. Ahí hay que ir. No estás solo. No estás solo. ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! Lo que supone pasar la vergüenza de que te despiden de un programa de televisión con dos millones y pico de personas que te están viendo públicamente, de someterte a ese bochorno, y eso la gente, vosotros lo habéis visto como una injusticia. A partir de ahí han ocurrido muchísimas cosas, como todos sabemos, y el daño que han provocado. Eso es lo que cuando las personas se concentran en un lugar y vienen a decir algo, vienen a enviar un mensaje, envían ese mensaje a las personas que correspondan. Está claro que las personas que corresponden, de momento sigo esperando noticias de ellos. Pero sí que está claro algo, y la fuerza la tenemos nosotros cuando decidimos, con el mando de televisión, poner una cadena u otra cadena, y hacerles ver a los anunciantes, a los publicistas que son los que les pagan el dinero, para que esa cadena, para que esa cadena siga funcionando, que no estamos de acuerdo con el acoso. El mercado, el horario infantil, solo me ha metido contenido que no se podía hacer, no se podía hacer, no se podía hacer. emitir ese tipo de contenido, porque hay niños que están viendo la televisión a las 5 de la tarde. Y era un contenido salvaje y destructivo para chavales que están viendo la televisión. La fábrica de la tele se asalta todo eso a la torera, porque les da exactamente igual. Tienen tantísimo dinero que las sanciones administrativas les da igual, les da igual, después las pagas, no pasa nada. Pero la fuerza que tenemos nosotros es precisamente eso. Revelarnos. Y revelarnos a hacerles ver que no es, no él, que era. Es el tipo de que están haciendo. Porque en esta fase me toca a la policía, que me toca a la policía. Y me gustaría, equipas, llegar a aclarar ese mensaje. Es que nuestros hijos no tienen necesidad de ver contenido en televisión, que no tienen por qué ver en un horario que se supone que está protegido y que ellos asaltan las normas a la torera. Les da exactamente igual. Eso es un abuso. No queremos ese tipo de televisión, no queremos ese tipo de programa. No queremos el daño a familias para que después haya dos personas, que son los dueños de la productora y de la fábrica de la tele, se enriquezcan de esa manera, con ese patrimonio tan brutal que tienen. Que no haya compañeros, que para mí han sido compañeros, que de repente se cambian de chaqueta, de un día para otro, con unas directrices por no perder su puesto de trabajo. Y eso, es abuso. Abuso de autoridad. Y se termina manipulando a la audiencia, se termina engañando a la gente. Y se termina convirtiendo todo esto en una farsa y en vender humo. Y estamos cansados ya de que nos vendan humo, estamos cansados de que nos hagan daño. Y estamos cansados ante el acoso que está recibiendo mi familia. Siempre lo he dicho, hace poco tiempo que se han comunicado, que no salió a ningún sitio, pero pedí por favor, que como yo llevaba 25 años en esto, que al final me atacaron a mí. Porque yo me puedo defender. Y puedo atacar. Porque todavía no he atacado. Porque para atacar, al final, hay que tener, y perdóname la expresión, el culo muy limpio. Y ninguno tiene el culo limpio. Pero para que seанииre a mí. Quiero llegar al final . No pido que meten una parte a mis hijos, que piensen aparte... Lo que haces aparte a todos. Y que otra parte a toda nuestra familia. Ellos no tienen absolutamente nada que ver en. Esto es una guerra personal de la fábrica de la tele y los responsables es contra mí. porque lo denuncié con un despido nulo, donde hay una sentencia, donde una juez ha explicado muy bien todo lo que ha ocurrido, el acoso al que me he sentido sometido y a partir de ahí yo creo que somos nosotros los que leemos. La fuerza de decirles a través de la audiencia no queremos ver vuestro programa. No necesitamos ese tipo de contenidos que tenemos. Bueno, después de todo esto que digo, hay algo que creo que les ha pillado con el paso cambiado también, ya que hablan de esa frase. Es que piensan que continuamos en los años 80 y que en la época había tres canales de televisión, después todo esto se abrió. ¿Quién iba a pensar que podíamos ver la televisión a través de pagos? Pero ahora en la actualidad, ¿quién podía pensar? Que personas normales y corrientes, con mayor o menor formación, tenían la posibilidad de tener una ventana que nos ofrecía internet a través de YouTube y poder contar las cosas como están sucediendo y poderle dar voz realmente a las personas. Y a ellos les ha pillado con el paso cambiado. No hacen referencia a nosotros. No emiten nuestros vídeos en televisión porque no les interesa. Porque ellos siguen manteniendo en silencio a todas aquellas personas que están en contra de ese sistema, en contra de esa forma de hacer televisión, en contra de hacer ese periodismo. Y nos tienen a todos silenciados. Si fueran tan valientes, quizás nos darían voz a todos. Y que el público viera también en televisión, con dos millones y pico de espectadores, que hay youtubers que no están de acuerdo con lo que están haciendo y que lo que hacen es darle voz a la gente que precisamente son los que le dan la audiencia. Aclarado esto, de corazón, agradeceros a todos que estéis aquí. Era impensable para mí que este movimiento se celebrara de esta manera y con toda la gente que ha venido desde el sitio. Es importante, de verdad, es importante. Daros las gracias a vosotros de nuevo. Estáis ahí dando voz a todos. Y todas esas personas que están en las redes y que nos están viendo ahora mismo en directo. ¡Fuerza!